hay perritos pues ah vaya pero no te preocupes que ahí tenemos carnada vaya pase no como y ese perro seguramente no es ese el niño bonito de mi renano comidita en campo el perrito me perrito bonito gracias gracias mire qué bonito este palo pasa en la casa ah si va es cierto y está vivo no está muerto es cierto está vivo el arbolito y lo han reposado para que no le caiga qué tal don cuál es su nombre josé dolores lópez usted se llama igual que mi prima dolores la gladia llama dolores y qué tal de dolores don dolores con dolores siempre es que sus papás quizás le pusieron el nombre porque mi prima viera que son dolores el nombre le duele el pie la rodilla la taba pero tuve alguna caída o algo bueno antes de la caída pero hoy te va a tener buena caída pero si si te quedas ahí me voy a estar no es que aquí esta caída tengo varias enfermedades ah ok primero comence con la atritis atritis si ah ok después por último me cayó una mujer que se llama herpes herpes también híjole herpes qué cama herpes es una picazón creo yo es un dolores que me cayó aquí en esta parte ajá como un hongo se hace chira ajá se hace como chira viene como un giote quizás el del ojo es un problema que hay de ellos eso es un catarata verdad lo del ojo verdad ah si es un catarata catarata son no o es la ya la quitó entonces es la glaucoma que le llaman algo así y con este ojo no mira con este ojo porque me lo quemé esto y después de la hora que me operé me lo quemé esto con una cosa que me vieron me quedé esta marcha así pero que no le dieron buena medicina como no se vio a Cuba fue a natural entonces se quiso poner no mi hija que estaba en la playa vino la doctora y como ya estaba un día fuera que vine a ir a Leales este vine ahí mi papá me vio que vino la doctora mi hermano ahí toda la tarde y se le dio a Zacotas y me decían que son para la vista me se le dio a la cadena me acuerdo para el padre le echaron a la gota ah ellos que me dió y como llamaban a la gota no me acuerdo yo no supe como llamaban a la gota supuestamente no, no, está de la escadilla y eso es el mejor traer de la ordella quiero ayudar a la importada y eso me lo traje porque trae la llegamiento y me vio porque entonces usted fue hasta Cuba a operarse y luego aquí vino solo a quemarse el ojo previamente yo estaba en el diálogo aquí y yo estaba en el diálogo aquí yo estaba en el diálogo aquí y yo estaba en el diálogo aquí y yo estaba en el diálogo aquí pero en estos dos meses y cuando vine vine solo a trabajar y yo estaba en la magia y me metía tener una de la chana y me metía con la cosa entonces yo estaba en el diálogo ¿hace cuántos años fue eso? yo fui en el diálogo ah, ya se va ah, 2007 ah, 2007 ok ok, ya tiene como sus ocho años yo fue así como más allá y como calma de diálogo y eso fue en el diálogo, ¿verdad? es que lo que pasa es que mi tío que se llama Aldo entonces con mi tío eran desde el pequeño a los grandes mejores amigos entonces todos estos años habían sido los mejores amigos así como está con la Nayeli ay ay qué lindo ay entonces entonces nosotros nunca nos hayamos dado cuenta de que éramos familia porque nosotros nos queríamos como amigos entonces ya que nos venimos a venir aquí a la barra nos dimos cuenta que éramos familia pero por parte de papá porque por parte de papá suyo pues sí pero no importa pero al final son son familia son familia pero no sé si es por parte de papá no a ella la conoce por parte de papá por parte de mamá por parte de mamá pero creo que es por él no me acuerdo por quién explíquenle pues hija para que entienda dígale quién es su papá soy nieta de mi abuela Paca de Zapote ah ya la que está aquí con ella ajá de la Joana ajá mary nuestro nombre más bonito mary 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 vení mary vamos mary mary el mary jim o mary ele a la ma las familias este palo aquí está sentado por eso le digo al tenerlo yo agarraba de aquí usted y cómo está y como está ya la conocía este y así la reconoce y si la reconoce como familia o no la vergüenza si fuera ya sabía usted que era familia de ustedes ya sabía la tía puede salud en la bendito tía bendito tía bendito tía bendito tía y así y si la familia y si la familia entonces para mí la directa directa usted como el segundo grado primero hermano segundo grado cuando son la prima de la prima y usted la sobrina de tercer grado de familia con ella dice apuente se grabó salen familia pero salen familia pero ya bien cerca familia ya sabe hoy cuando cuando quiera venir a la barra de santiago pueden venir a visitar su tía va entonces don 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 jose vaya mire nosotros andamos andadera andamos bastones andamos silla de ruedas que le gustaría a usted que le dejara bueno bueno si yo le digo a usted café o fresco que me va a pedir no pero escucha bien café o fresco el fresco café o fresco es que si le digo yo que le ofrezco café porque sólo café tengo jajaja 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 y se fue choco jajaja vaya entonces don jose que cree que le sirve más una andadera o una silla de ruedas o un bastón para mí me sirve las cosas extrañas con la galera pero más me sirve el bastón para salir a caminar para seguir a caminar todavía puede caminar es el que más le molesta entonces se considera que con un bastoncito le sirviera mucho y la andadera cree que no le sirve más porque la andadera se puede afirmar de las dos manos así porque si se ve que se puede levantar y dar unos pasitos para ver como para ver y evaluar más o menos y en el otro lado tiene tiene problemas entonces si la andadera no le sirve el bastón vaya estos son los bastones que andamos mire don jose va bajito o no no va bajito míralo con el palo de él ahí está bien entonces si ahí está bien caballo para el otro lado creo que es o así si está bueno caballo ahí usted lo puede acomodar como está queriendo si está como yo quiera está vacío este tiene un amigo que yo viví y se lleva uno de estos está bien uno de estos y también hay una andadera no la andadera no porque el brazo ese lo tiene malo si el brazo no puede si el brazo no tiene malo si el brazo no tiene malo si el problema tiene en este pie es que también como que me cae derrame en la mitad del cuerpo este caño lo tengo en barrio y que le cayó derrame derrame en el pie ah ok pero el pie si no le afectó el pie de este lado no le afectó el pie de este lado no le afectó ah ok también ah ok pero no se le debilita también como para caerse que se le doble o algo cuando me cae derrame siempre me levanta que me ayudaría más esta cosita para caminar y no le gustaría una silla de ruedas y no le gustaría una silla de ruedas y no le gustaría una silla de ruedas es que yo digo que también le serviría una silla de ruedas fíjese porque y está bonito si porque si ajá tiene el cemento por acá y además queda ahorita si ajá exacto y ahora que tenemos bastones le podemos dejar las dos cosas como dijo usted va un combo un bastón un bastón para que para que se pare y ande dando su pasito y la silla de ruedas para que descanse también pues y que también cuando cuando quiere ir a la clínica le queda bien lejos aquí creo que va imagínese cuando quiere ir tan lejos como la clínica solo le pasan la calle en la silla de ruedas y lo llevan ahí a pasar la consulta jajaja jajaja ajá sí y no va a pedir a que se caiga que es lo importante sí entonces le vamos a dejar también la silla de ruedas ya que gracias a los suscriptores tenemos la bendición de de 100 silla de ruedas eran 10 bastones y después pedimos 30 más son 40 bastones muerda muerda papá muerda muerda que hay carne y no lo puede mire ale busque un gordo que le pegue así mire jajaja qué pasó ale a usted llamarle qué pasó se la va a firmar yo me llamo ale estos muchachos son expertos ya en esto don jose no se preocupe no se preocupe no se preocupe hay que ir a sentar o que sienten la silla de ruedas y una vez más así se va a estar aquí bueno acá estamos abrámosla saquémosmela saquémosmela abrámosla saquémosmela estrenámosla abrála extiendamela endurámela ponémela sentido figurado sí ahora colócamela póngamela que no se me aguade no ahí como no ha sentido si porque eso que puede quedar aguado así huango ve si que quede firme ajá que quede firme caral por le digo que me la que me la que me la ponga bien ya le enseñaron yo puedo decir que en cemento lo hicieron pero mire pues mire pues mire pues ve que queda huango así no la destruye también va mire 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 lo que me la colócamela bien donde va el agujero jajajaja ahora levánte me la las patitas ahora lléveme la y vamos a ver si don josé la quiere estrenar alemela el levante de la silla allá ponga detrás de la ayuda de la ayuda de la ayuda no sé que vaya a caer y echar más cara a la medicina de la enfermedad como se siente ahora en esta silla de ruedas no lo esperaba es una gran bendición imagínate que veníamos para darle un bastón nada más y se lleva también una silla de ruedas imagínate usted y está esta silla de ruedas y el bastón no viene de parte de nosotros viene de parte de las personas que miran estos vídeos y ellas son personas de buen corazón que mandan para personas más necesitadas me gusta mucho que me digan el más momento que necesitaba así es dale una vuelta por favor yo quiero que hay un tour un tour un tour mira ahorita piensa que vamos a buscar la sucia yo creo que el seco tiene experiencia ya no sé si has cuidado cuando hacían el seco le gustó le gustó le gustó el radio un parqueo allá jajaja 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 jaja o papi chuga jajaja jajaja él le da vueltas jajaja jajaja bueno don jose entonces ahí lo dejamos ya jajaja con esto si sirven ayuda mire para que se ayude y para que el nieto lo pueda sacar ya sea al parque o a ver a las chavitas allí jajaja 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 bueno adiós y a la vez y y y nos vemos que tengan feliz día adiós hija despierte mamá y está otra vez perdida de su mente jenny despertarme esta mujer no ves cómo anda igual y está vestida mire más que las dos no son algunas no que un ancha de cadera igual y también a don resia también cabal despertada y él y mira la cara a la cel y esperarme que ya me escribió ahora se liberan a la celi chavarría mira yo lo que tomo cuando me viene así con dolor rival es la que me tomó de verdad rival rival la que yo me tomo porque esa yo soy el referí entre ella y ella vaya ya saben que le iba a decir ahora que fíjense que dicen por ahí que por ejemplo cuando le damos juguetes a los niños que lo que vale la pena hacer todo ese tipo de ayuda en la sonrisa de un bebé va pero estos ancianos también son como unos bebés se alegran tanto y cuando reciben una silla de ésta se les ve mire mire mira ya está contento al freno no le explicaron de verdad pues sí pero pero sí dice que la señora también que visitamos anteriormente la maría maría la escuela de la parte de la casa ella tenía también una gran sonrisa que le dibujó ya cuando tenía su sillita y todo el alma que el sol no se quede no por eso es por la tutu tan alarma para que le perdonó el don de que ni él se esperaba esa ayuda así es bueno continuamos maricet a dónde vamos ahora hotel joven de la silla de ruedas verdad vaya entonces este muchacho dice que conoce a una persona que se llama arturo alfonso colocho yo lo miro como yo ya que le faltan los colochos para entonces él vivía donde entremente catarina pero se voló a son sonate entonces y ellos no tienen como ni atrae una silla de ruedas verdad yo se lo voy a hacer ok entonces dice que él se compromete a hacérsela llegar así de que por favor muchachos entrénguele una silla de ruedas de él él fue el colaborador verdad de de catarina vivía ahí pero luego se mudó entonces para ayudar a la persona necesitada no tiene como entonces él se la va a hacer llegar hasta donde vive ahora el señor así que ahí está la silla de ruedas no es especializada en nada de normal baja vaya entonces ahí está cuál es tu nombre entonces jonathan ahí está la silla de ruedas para el señor se llama rigoberto arturo arturo para el señor arturo va entonces dígale que de parte de los escritores sabor 4k usted ya sabe cómo está la mamba aquí va va chivo entonces ahí le queda muchas gracias continuamos a este la meta